Señor Vicepresidente de Gimnasia de Mendoza, Luis Vila, ¿cómo le va aquí en Córdoba en Radio Impacto y en Futbolémico? Lo saluda Nery Albornoz, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal Nery? ¿Cómo le va? Un gusto para todos los oyentes de Córdoba. Un placer Luis, gracias por tomarse esta molestia, lo molestamos unos minutitos nada más. Sí, 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 por favor. Queríamos preguntarle por... Bueno, nos anoticiamos de muy posiblemente la salida del presidente de Gimnasia, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Bueno, mira, hoy virtualmente está el presidente a mandar su nota de renuncia. Yo, obviamente, confirmarse esto también, presentaría mi renuncia, porque vine con él y me corresponde que me vaya con él. Pero bueno, yo creo que tiene que bajar un poco la espuma. Son situaciones de impotencia, porque frente a una gran campaña con los altibajos... Bueno, ustedes lo están viviendo allá, por ejemplo, con un gran club como Belgrano, que también tiene altibajos, ¿cierto? En su campaña o instituto, tal vez lo tenemos nosotros. Por distintos motivos, hemos tenido lesiones. Un plan del corte, igual, no todos rinden en la misma medida. Pero estamos ahí, presentes y mezclados con la pelea por arriba. Bueno, esta situación donde nos fuimos intimidados en alguna medida por gente violenta, bueno, nos lleva a replantar algunas cosas. Entonces, yo por ahora estoy dejando que el presidente se tome unos días para reflexionar. Yo también, seguramente dentro de mañana tengo una reunión de cohesión directiva, donde, bueno, veremos cuál es también la decisión, porque por ahí la cohesión directiva, en su conjunto, quiere aceptar la renuncia, y acá se termina la historia. ¿Es que la cohesión directiva o la cohesión directiva, lo que hace? Sí. Renuncia momentáneamente, y bueno, y veremos después qué es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, creo que en este momento hay que actuar con la mente fría, sacarse las cosas que venimos acumulando, viste, broncas primero por el tema de los arbitrajes, ahora esta situación interna, y bueno, lo que hay que hacer es sacarse bronca de encima, bajar la espuma, bueno, empezar a analizar las cosas. Nada más que eso. Señor Vila, muy buen mediodía. Luis Salina lo saluda. El otro día le pido disculpas si la información que llegó no es la correcta, se la estoy preguntando. Nos llegaba aquí algo que me preocupó, que usted hablaba de arbitrajes fuera de lo normal en cuanto al error arbitral. Un árbitro tiene la potestad de errar porque es un ser humano, pero usted hablaba de intencionalidad en los arbitrajes. ¿Esto es así, señor Vila? Mira, yo tengo, a ver, no sé si el elegido de gimnasia, si la mala suerte me persigue, porque, a ver, gimnasia se vio perjudicado en la tercera fecha contra Tigre, un partido que lo perdimos bien, lo quiero aclarar, pero el partido se abre con un gol de penal en los dos minutos del segundo tiempo, con un penal inexistente. Después fuimos un día a Río Cuarto, donde gimnasia, este, digamos, un jugador hace una expulsión para penal y tampoco se cobra, terminó ganando gimnasia el partido y realmente esto no tuvo trascendencia por esto. En su propia provincia, en el segundo tiempo, a los cinco minutos, se concreta un gol en posición totalmente válida y también es anulado el gol al delantero de gimnasia, donde le iba dando a su haber grano. También ganó gimnasia y, bueno, pasó a desapercibido. Y después ya vino una serie de errores, el primero fue una cosa, yo te digo, realmente grosera, y cual quedan durando, este, por mano al delantero de gimnasia cuando, a ver, no había forma, no había forma porque no había upside, no había full, no había nada, este, a ver, fue un invento, ¿no es cierto? Entonces, y después dos penales, uno a favor y otro en contra, si nos cobraba un penal en contra contra el tercero de Río Cuarto, también, este, cuando se ve clarísimo que la pierna del defensor está lejísima, y después no nos cobraba una mano, también clarísimo. Los penales, mira, los penales, si quieres te dar el beneficio de la duda, el otro, el de la mano, es escandaloso, porque ese señor es un corrupto, directamente, es un corrupto o un inepto total, por eso me animé, porque acá me avala, me avala un video, ¿me entiendes? No es, por eso dije, yo no estoy echando la culpa ni a, ni a Tiren, ni a Güem, ni a nadie, yo no tengo una, pero no sé si mañana, este, ayer Tire, dije, che, mira, yo no puedo decir nada contra Tiren, ni contra Gómez, como algunos dicen, tampoco puedo cargar contra Gafa, lo único que dije, señor Beligoy, por favor, tome nota de este asunto, y esta gente para ir a un tiempo, para ir a un tiempo, revise todos los videos de todos los partidos, y si después, si usted considera que esta gente está apta, bueno, fenómeno, ahora, tal vez, son tipos de dudosa honestidad, o son tipos realmente malos, entonces, si son malos, hay que sacarlos, directamente, hay que sacarlos, o sea. A mí me parece extraordinario lo que usted dice, le aclaro que yo soy ex árbitro y que analizo arbitraje, no soy tendencioso, pero me parece que lo que usted dice es muy coherente, es muy cierto, y que ha apuntado a la persona indicada por el mal desempeño de los altos, que es el señor Beligoy. Ahora, yo le pregunto... Pero yo te hago una pregunta. Sí. Yo te hago una pregunta, si vos fueras un mal periodista, si vos preguntaras mal, si vos te equivocaras en las preguntas, si vos no hablaras correctamente, ¿qué te pasaría en tu radio? ¿Qué te dirían? Che, revisemos los últimos 10 programas de este fulano, y si el tipo un desastre, dice, mire, hermano, andá a una escuela de periodismo y empezá de vuelta. Extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando yo dije que esto es un robo, y digo que es un robo, ¿por qué? Porque hay un robo que es figurado y hay un robo que es real. El robo figurado, ¿cuál es? Que robás ilusiones, robás ilusión al hincha, robás ilusión al dirigente, pero le robás al jugador plata. Mi jugador, como yo dije, no es un amateur que tiene su empresa y va y despunta el vicio el fin de semana, juntándose con lo mío jugador. Mi jugador vive de esto. ¿Qué pasa si mañana yo por dos puntos no entro en la zona de clasificación y me pierdo los cuartos finales, semifinales, finales? ¿Quién me lo devuelve todo eso? Eso es plata. Eso es plata que se pierde. ¿Y quién me lo devuelve? Entonces, cuando digo que es un robo, no es solamente una idea figurada, es un robo real de plata. Yo lo que le digo es que es extraordinario su diagnóstico, que comparto al 100%, y me lleva a otra pregunta con el mayor de los respetos. Esto que usted también dice, se lo dice un ex hábitos, ojo, lo aclaro mil veces porque no soy tendencioso, pero creo que su diagnóstico es totalmente acertado y sobre todo cuando parangona con otras profesiones, en las cuales no te desempeñas bien, no podés estar. ¿No será culpa de los dirigentes que por miedo a la AFA no son lo punzante que es usted a la hora de reclamar por estas cuestiones tan concretas y visibles? Es pregunta. Mira, claramente que sí. Yo he tirado un, como decía Don, he hecho un puntapié inicial, ¿no es cierto? Este, a los fines de, bueno, de que todos nos pongamos al tanto de que esto no puede seguir ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos los dirigentes debemos tomar esta actitud. Insisto, no hay que salir a cazar fantasmas, porque no puedo salir a cazar fantasmas. Gente, mira, será Tobellino, será este, será ti. Yo no puedo salir a cazar. Primero vamos sobre las personas que en definitiva están adentro de la cancha, ¿no es cierto? Y los que están en la cancha son los que deben impartir justicia con la mayor certeza posible y asumiendo, y asumiendo que son seres humanos y que se pueden equivocar. Porque convengamos que, yo entiendo lo difícil, lo difícil de ser árbitro y tomar decisiones en un segundo. Pero cuando las cosas son groseras, son groseras, y ya dejan de estar en lo que es el error humano, vos tenés que decir, bueno, muchacho, vengan acá, paren un tiempito, revisemos. Y si veo que realmente son muy malos, y bueno, hermano, volvé a dirigir a la octava categoría promocional, volvé a aprender el reglamento, o hacete un estudio ocular porque algún problema tenés. A ver, hay que tomar decisiones. Si a vos, a mí y a mi empresa, me están robando, o un tipo no está trabajando, bueno, lo miro un día, lo miro del tercer día, le digo, bueno, hasta acá llegamos. Entonces, no puede ser, porque aparte de una cuestión, esto no ha tenido mayor, a ver, trascendencia, porque no hay público. ¿Qué pasa si había público esta noche en las canchas? Y había 3.000, 4.000 hinchas. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina todo esto? No sé, realmente no sé en qué terminaba. Entonces, todos tenemos que tener, los dirigentes tenemos que salir a denunciar a estos tipos, desde la AFA o del Consejo de Policía de Hacienda, y los tienen que tomar la decisión de decir, bueno, no te paro por un partido, porque parar por un partido es casi chistoso. A ver, yo tengo una pregunta, si un cordón a patada, que le parte la cabeza a un tipo, lo paran por 20 fechas. Bueno, parémoslo por 20 fechas, pero parémoslo en serio, o sea que al tipo realmente le duela. Entonces, tenemos que tomar, desde los dirigentes, decisiones ejemplificadoras, como ya las tomaría con un jugador mío, que haga un macanazo, tiene que tomar la AFA, la decisión ejemplificada, sí señor, a este señor, dado los antecedentes y la denuncia que se ha formulado, lo vamos a revisar, y si realmente no está en condición, nos dirige más. Y bueno, y que aparezcan otros. Es decir, así han ido apareciendo árbitros, que eran buenos árbitros en la divisional B, y hoy están dirigiendo primero a Rapalino, un árbitro que es de la B nacional, y hoy está el árbitro internacional. Y es un montón de gente, entonces vamos sacando los malos, y vamos dejando que sigan subiendo, subiendo árbitros, que tendrán condiciones para dirigir en primera división. Esto es lo que hay que hacer. No es tan difícil. Vila Matías Juelo saluda. El tema, Cristian Llama, ¿está esperando el jugador venir a Belgrano? Depende de que se haga oficial la renuncia del presidente y de usted. ¿Qué sabe del tema? Yo, sí, 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 sé lo que salió por los medios, así como también la digo Pozo. Yo espero que esta semana, en el trimestre de semana, yo mi intención, este personal, lo digo, es que recuperemos la paz, que recuperemos el norte, y que podamos seguir avanzando como corresponde. Esto no tiene que ser más que una anécdota, que nos tiene que dar experiencia, que tenemos que fijar posiciones duras con respecto a la gente que no tiene nada que ver con el espectáculo de fútbol, y bueno, y en definitiva, tratar de encauzar toda esta situación. Entonces, yo no creo que se tome ninguna decisión esta semana, excepto que Cristian diga, si yo sí me voy, que bueno, yo tampoco puedo impedírselo, más allá de que tiene el contrato vigente, pero yo apuesto a que en la semana yo seguiré hablando con Fernando Porreta, y bueno, trataré de que lleguemos a un acuerdo de todas las partes donde la comisión directiva asume un compromiso de defensa de la institución, de censurar la actividad de la gente violenta, y bueno, y retomemos el camino y que los problemas sean deportivos. Porque ganado o porque perdés en buena ley dentro de una cancha como perdí esta semana contra Quilmes, que nos ganó bien, y que diga como mal, Quilmes nos hizo meter tres goles, y Silvio Truco tuvo una actuación impecable, no tuvo nada que ver, y bueno, listo, mala suerte, ahora es que resplandeárselo, ¿por qué nos pasó eso? Pero es un tema deportivo, estrictamente, no hay que estar pensando que si los hinchas descendieron la cancha, que si el árbitro no perjudicó, tenemos que estar los dirigentes dedicados a lo que nos corresponde, que es conducir la institución, manejar la institución y tratar de llevar primero como institución y en la parte de todo lo más lejos posible, nada más que eso. Bien, concretamente, entonces, ustedes piensan... A ver, Sila le cañó. ¿Cómo? Perdón, no, disculpe, Vila, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Genesoni, de esta paz que habla usted, deportiva, o también por lo que pasa, en lo que ha pasado en los últimos días en su club, digo, ¿esta paz puede llegar, porque uno lo escucha, interpreta, puede llegar ahora, digamos, deportivamente, porque gimnasia, o han logrado el objetivo de que el gimnasio no esté dentro de los cuatro? Hoy está afuera, de los cuatro, que clasifican algo. Tengo una cosa, yo creo la... A ver, gimnasia, gracias a Dios, no estábamos jugando en el último puesto de la tabla, entonces, creo que tenemos que recuperar toda la cordura, toda la cordialidad, para que realmente las... De ser, nada más que eso. Realmente, a ver, es un momento de incertidumbre, un momento... Pero tampoco, viste, uno puede irse al día siguiente y volver, o sea, hay que tomarse el tiempo. La comisión directiva tiene que... A ver, nosotros tenemos que tener por un lado, seguir con el derrotero diario, que es el equipo Siente Hernández, que esta semana viaje a Buenos Aires para enfrentarse a Tigre. Y en esta semana, tomar una decisión conjunta con la comisión directiva para que, bueno, elijamos el mejor camino posible a seguir a futuro. Nada más que eso. Luis, ¿sabe por qué, Luis? Disculpe, la última de mi parte. ¿Sabe por qué? Porque yo veo la tabla de posiciones y salvo San Martín de Tucumán, salvo San Martín de Tucumán, los otros tres son de capital, son de Buenos Aires, los que están arriba. Está bien, bueno, pero no entiendo eso. A ver, a ver, por eso te digo, yo no, a ver, esto depende de nosotros, esto depende de nosotros. Si vos haces un buen equipo y un buen partido, ganás. Por más que sean, nosotros de los que están arriba le ganamos al Milán Teorón, le ganamos 3 a 0 en la primera rueda, le ganamos a Quilmes 1 a 0 en su cancha, ¿Quién más está arriba? Bueno, a San Martín de Tucumán empatamos 0 a 0 en Mendoza, ¿Quién más está arriba? Ah, Almirante Brown, Tigre, después está... Ah, Tigre, bueno, y con Tigre perdimos acá en Mendoza. Pero fíjate la cosa, Tigre es un equipo que tiene jugadores de primera edición, tiene a Mañín, tiene a Menos, tiene a muchos jugadores de la primera edición y tampoco está tan disparado, entonces me parece que quedan 45 puntos en juego, muchachos, o sea, podemos terminar primero con 10 puntos de diferencia o último 10 puntos del jugador primero, entonces me parece que, insisto, sigamos el camino de esta semana que es llegar de la mejor manera para posible al partido contra Tigre y a su vez vamos resolviendo el tema institucional, me parece que es la forma que van a este momento. Luis, la última, Cristian Llama, tengo entendido, ha manifestado que si ustedes se van, él se va, él se va de gimnasia. Por eso, si ustedes se van, Cristian, mira, Cristian esta semana te tomo, no puede, sí, no, yo no quiero que lo sea de Cristian, yo no quiero que lo sea de Cristian, pero a mí me va a aprender de él, que tiene contacto firmado con gimnasia. Es que mira, yo te insisto, esta semana Cristian primero no puede jugar porque tiene 5 amarillas, así que esta semana, entonces yo espero que esta segunda semana que todo el tema, se aclare el tema y obviamente pedirle a Cristian que continúe gimnasia. Esta es nuestra decisión interna, yo estoy seguro que es así, yo había hablado con el técnico y también lo quiere. Entonces, a ver, estas son, si querés, muestras de solidaridad, como hizo el técnico, como ha hecho Cristian, como ha hecho yo, con el presidente, pero bueno, tampoco parece que son decisiones para tomarlas en caliente un día para el otro. Esto hay que tomarse un tiempito, revisar las cosas y en base a eso tomar decisiones que sean sabias y no apresuradas. Así que, más que esto no hay muchachos, más que esto no hay. Luis, le agradecemos su tiempo, gracias por estos minutos, que tenga un buen día. Un abrazo muy grande a ustedes, hasta luego, adiós. Lo mismo, adiós, que tenga un buen día, adiós. Luis Vila, vicepresidente.